Todo el día hemos podido convivir junto con el Señor en esta Pascua, el Señor que ha resucitado. Podemos recibir esta Pascua con el Señor que resucitó y estamos tan agradecidos. Están felices, hermanos. Vamos a buscar la palabra hoy. San Marcos, la palabra de San Marcos. San Marcos, desde el capítulo 16, versículo 1, vamos a ver. San Marcos, capítulo 16, versículo 13, vamos a ver. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí que nos removerá la piedra a la entrada del sepulcro. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, a su resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero y decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros, Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ya se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decía nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado a Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ni aún a ellos creyeron. Hasta aquí hemos leído. Yo, en nuestra iglesia hace tiempo atrás, una señora joven vino por primera vez a la iglesia. Esta señora era bien gordita y más de cien kilos creo que ella habrá tenido en aquel entonces. Esta señora hacía como un mes antes de que ella venga a la iglesia, ella había obtenido el perdón del pecado. Una vez, yo pasaba delante del comedor de la iglesia y ella me dijo, pastor, pastor, a ver, oígame lo que le voy a decir. Esta señora me contó acerca de su pasado a mí. Ella se graduó de la Universidad de Arquitectura. Su sueño era que ella quería hacer, tener una obra suya y así dejar en el mundo y partir. Estudió mucho acerca de la arquitectura y había entrado en una buena empresa de arquitectura y con empeño. Ella iba aprendiendo la arquitectura, pero aquella empresa iba construyendo un edificio grande y de la mañana hasta las seis había muchos obreros que iban trabajando. Y a las seis cuando terminaban el trabajo en la empresa de construcción y a ver si todo el diseño estaba correcto, van controlando. Y aquella mujer estaba con su jefe en el lugar de construcción. Y terminó el trabajo y todos los técnicos obreros se habían ido y estaban en un edificio vacío, octavo, séptimo, sexto piso. Ellos iban controlando y ellos miraban también el diseño, midiendo. No estaba nadie, solamente estaban aquellas dos personas. Cuando bajaron al séptimo piso, este hombre abrazó a esta mujer. Ella forcejeó, no tenía fuerza para vencer al hombre y ella fue violada en ese momento. Sentía tanta rabia, tanta rabia, tanto enojo, no podía aguantar. Pensaba, lo denuncio de la policía, pero si lo denunciaba, tendría que ahora decir que ella fue violada y entonces iban a rumorear. Se cayó y estaba enojada y ella guardó en silencio eso. Ya que ella no tenía un periodo estable, ni se imaginó que se haya quedado embarazada. Y después de unos meses sentía que su cuerpo estaba raro. Y por eso, ella se puso a pensar y veía algo raro que hizo. Ella fue y ella se hizo un test de embarazo y se había quedado embarazada y se asustó demasiado. Pasó días y noches. Ella iba pensando, tengo que abortar al niño y se determinó y se dirigió al hospital. Ella se dirige al hospital, pero el bebé, no sé si se da cuenta que le intenta matar, comenzaba a patear el bebé y ya no podía aguantar eso. Yo no te quise a ti. Tengo mi vida. Yo tengo que vivir mi vida. No puedo destrozar mi vida por ti. Y ella se bajó del carro, iba hasta el sanatorio y le pateaba, le daba patadas al bebé y ya llorando volvió a la casa. Día y noche se puso a pensar. Se puso a pensar y ahora un día se determinó en su corazón. Sí, yo no te puedo matar a ti. Yo voy a dar a luz, por favor, con salud, de manera brillante, crece tú. Así, ella se determinó en tener a ese bebé. El que una mujer que no se haya casado tenga un bebé, ella sentía vergüenza, salió de la casa, compró una casa pequeña y allí se preparaba para tener al bebé. Ya después de que pasó diez meses, ella tuvo un bebé, tuvo un bebé muy bello. Ella estaba muy feliz. Abrazando al bebé, ella empezó a trabajar una peluquería, aprendió la manera de hacer rulos y abrazando al bebé, le daba el pecho. Y luego, él estaba lleno y ella volvía a hacer los rulos. Y vivir con un niño, sentía gran amor y tenía buenos ingresos, aunque tenía carencias. Estaba feliz. Y en medio de ello, había otra vez otro hombre que se acercaba a ella. Pero era tan amable este hombre y le decía, señora, no hace falta que sufra tanto porque usted vive sufriendo. Y ella se hacía como que no le oía a él. Pero, poco a poco, ese hombre se acercaba, era muy amable y hablaban y comieron junto un día y comiendo. Seriamente le hablaba, señora, siento tanta pena cuando la veo a usted. No hace falta que sufra tanto porque vive en tanta dificultad usted. Esta mujer sentía tanto agradecimiento hacia ese hombre. ¿Cómo debo hacer? Le pregunta al hombre. ¿Tiene dinero? ¿Por qué? Le pregunta a ella. Invierta en nuestra empresa. Te voy a dar mucho interés y puedes vivir en paz con eso. Esta señora fue al banco y hipotecó su casa y pidió dinero, pero todo lo que podía y le dio a este hombre. Este hombre estaba calculando y le dice, cada día cinco del mes en su cuenta corriente le vamos a poner el interés. Y era tanto la cantidad de interés que le ponía. Podía pagar la deuda al banco, también podía pagar el interés y podía vivir muy bien. Entonces ella estaba tan feliz. El hombre, con ese dinero, fue al exterior y se escapó. No, 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 no me pasa estas cosas tan infelices a otras personas les surge cosas tan buenas, pero ¿por qué? solamente dificultad es lo que me ocurre a mí ahora quería venir de noche a dormir y de nuevo ella volvía a pensar y pensar y pensar y pensar el pensamiento nacía o el otro pensamiento y ya no podía seguir y por más que quería dormir apenas dormía 20 minutos al día luego se acordaba otra vez toda la noche y ella madrugaba teniendo los ojos abiertos y luego un día su cuerpo pero tanto ella había engordado ¿por qué? ¿por qué estoy engordando tanto? y ella se subió al pez a la balanza tenía 70 pesos ¿es posible? tengo 70 tenía 80 kilos luego 90 kilos 100 kilos 110 y ella no podía llegar a entender ¿por qué me ha ocurrido esto a mí? un día esta señora ¿por qué? solamente me surge cosas tan infelices a mí ¿por qué no me surge cosas buenas? además ¿qué infelicidad más me espera? y tenía miedo y a su hijo lo envió a la casa de sus padres y sola ella se llaveó y luego sacó el cuchillo y escuchó que si se cortaba las arterias que se iba a morir y comenzó a cortarse 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 y ella perdió la conciencia y estaba muriendo pero el padre que nunca había venido de repente llegó ese día estaba llaveado y le tocó la puerta pero no había respuesta alguna rompió la ventana entró y su hija estaba muriendo llamó a una ambulancia y habían hecho que ella viva ella no sabía cómo cortarse en lugar de cortarse las venas ella se cortó los nervios y ya no podía hacer los rulos y ella buscó y le dijo le contó la situación y le pidió trabajo ella no podía usar la mano izquierda y no podía hacer nada con la mano derecha y ella iba al shopping a reunir cajas vacías y en el shopping le pagaban un poquito al mes de manera difícil difícil ella vivía esta señora vino a nuestra iglesia y no pasó mucho tiempo ella había obtenido el perdón del pecado y estaba pero muy feliz y yo pasaba y me decía pastor pastor ¿por qué? yo le decía venga aquí escúchenme lo que le voy a decir y yo le oía me contaba acerca de su pasado ella me decía que obteniendo el perdón del pecado esa noche había ido a su casa ella siempre intentaba dormir apenas podía dormir 10 minutos 20 minutos porque el pensamiento le hacía surgir otro pensamiento otro pensamiento pero dice que ese día durmió dos horas una vez así cuando dormía aquel periodo después de haber dormido 20 minutos estaba feliz dos horas tres horas cuatro horas cinco horas hoy en día dice que duerme siete horas y estaba tan feliz tan contenta un día vino junto a mí y me dijo pastor a ver oígame lo que le voy a decir ¿qué es lo que ella me decía? tanto dolor sentía en mi mano y dice que ella lloró demasiado sentía el dolor y era de día y fue al hospital y el doctor se asustó en gran manera que ocurrió un milagro que se conectaron los nervios y ella podía usar la mano izquierda esta señora dentro de la vida que ella vivía todos los días yo iba trabajando una vez me llamó a mi pastor hoy esta noche tenemos el culto de la célula usted debe venir sí o sí yo fui era la primera casa donde yo iba y pregunté pregunté y así llegué en el ayuntamiento habían comprado un apartamento viejo y habían arreglado aquel apartamento y le daban a la gente humilde esta hermana al comienzo había sido elegida en el subterráneo luego se trasladaba al segundo piso porque no había llegado la gente que debía vivir en el segundo piso y el día que se mudaba estaba tan agradecida lloraba y luego y teniendo el culto de la célula me dijo para que yo vaya y he visto como estaba tan feliz el Señor Jesucristo es Dios Todopoderoso nosotros el Señor Jesucristo murió por nuestro pecado y cuando obtenemos el perdón del pecado somos uno con el Señor Jesucristo en una ocasión de nuevo me ha dicho en la iglesia pastor pastor ¿por qué? ¿por qué de nuevo? ¿qué pasa? yo ahora bajé 10 kilos pastor y feliz ella me iba contando yo veía que ni se notaba que haya bajado 19 kilos no sé ahora cuánto pesa pero ella vivía muy feliz yo soy pastor y ancianos de nuestra iglesia el anciano que es abogado yo le digo ¿por qué tú quieres ser abogado? por más que le defiendas es difícil convertirle inocente si anuncias realmente el perdón del pecado es justo anuncia este evangelio le digo y el anciano se ríe al anciano que es doctor en medicina oriental por más que le trates al final va a morir nosotros anunciamos la vida eterna ¿por qué no anuncias el evangelio? porque eres doctor de la medicina oriental yo anunciando el evangelio a miles millones a tantas personas yo he visto como ellos obtienen el perdón del pecado hoy en esta noche también a la tarde en el culto de las Pascuas de Resurrección la hermana que traduce en español en todo el mundo esta transmisión es transmitido en español es la hermana que traducía en español ella que me dijo que en el youtube ellos dicen que ponían sus opiniones y en las opiniones ellos escribían yo obtuve el perdón del pecado no tengo pecado y contando contando pasaba los tres mil y que ya no podían más contar hermanos tanta gente congrega a la iglesia y sin poder obtener el perdón del pecado hay gente que va a la iglesia en el día de la resurrección el Señor Jesucristo fue entregado por nuestra transgresión y había resucitado por nuestra justificación esta noche hemos leído San Marcos y en la parte de San Marcos estamos tan agradecidos porque en la figura del corazón de los hombres de tal manera aparece estamos tan tan agradecidos el Señor Jesucristo habiendo nacido el Señor Jesús dice el Hijo del Hombre siendo crucificado resucitará en tres días había dicho aquello pero cuando Jesucristo resucitó nadie había creído que Jesús haya nacido que haya resucitado y vemos cuán necios son las personas en la palabra que yo he leído hoy las mujeres van al sepulcro y oyen que Jesucristo resucitó pero ellas no han creído dice luego en el versículo 12 que dice pero después apareció en otra forma dos de ellos que iban de camino yendo al campo ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y aún a ellos creyeron luego los 11 mismos estando ellos sentados en la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado la gente que no ha creído en el Señor Jesucristo se refiere a tales personas el Señor Jesucristo crucificándose había resucitado dentro de tres días y Jesucristo después de que resucitó siendo crucificado hay gente que le ha visto resucitado pero Tomás Didimo también yo cuando le dijeron que se encontraron con Jesús yo tengo que tocar la señal de los clavos y la señal de los costados tengo que tocar y si no lo toco no voy a creer dijo y Jesucristo a él no creían porque hermanos cuando leemos la Biblia Satanás durante miles de años mientras que va dominando a los hombres nuestro corazón a una dirección distinta al Señor Jesucristo lo traslada y para que no podamos creer la palabra Jesucristo así lo hace y en medio de nosotros cuál viene a ser el problema más grande Dios Abraham había elegido un día le dice Abraham dentro tuyo no dirás que tu esposa es Sarai le dirá Sara ella te dará un hijo es la palabra de Dios todopoderoso y que le dice Abraham hombre de cien años como va a tener hijo Sara ya tiene 90 años que Ismael viva delante tuyo Señor cuando vemos aquí en medio de Dios y nosotros Dios desea trabajar en nosotros Dios eligiendo a David como va hablando yo a David hijo de Isai me encontré con él y él está conforme a mi corazón nosotros la razón por la cual creemos en el Señor Jesucristo en donde está porque tenemos mucho pecado cometemos mucha maldad Jesucristo murió por nuestro pecado y obteniendo el perdón del pecado del Señor Jesucristo vamos al cielo muchos miembros yo le pregunto porque creen en el Señor Jesucristo yo creo en Jesucristo porque obteniendo el perdón del pecado quiero ir al cielo Jesucristo murió porque murió en la cruz por nuestros pecados murió dicen ellos claramente él vino por nuestros pecados y murió crucificado en la cruz pero Satanás después de Adán está sujetando al hombre y en el corazón de todos nosotros hacia un lado contrario el Señor Jesucristo nos va llevando claramente Jesucristo siendo crucificado perdón nuestro pecado pero a pesar de ello ahora gente que dice que ha sido perdonado de su pecado pero es pecador hay tanta gente que dice eso en San Marcos 13 la palabra que Jesucristo dice aquí así ha hablado el Señor Jesucristo finalmente desapareció a los 11 estando ellos sentados en la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón a pesar de que le dicen que ha visto que Jesucristo resucitó la gente no creía hoy lo que yo seriamente le digo hay algo tan importante más importante que ello Jesucristo resucitó después tres días y él cuando le dijo eso no solamente dejaron de creer en la Biblia claramente dice que por nuestro pecado él murió así está escrito en la Biblia nosotros realmente ha perdonado todo nuestro pecado y claramente así lo dice en la Biblia pero hoy en día tanta gente que congrega a la iglesia dice que son pecadores ellos dicen que son pecadores yo un día he leído primera de reyes acerca de Saúl perdón primera de Samuel y he leído acerca de Saúl Dios había elegido a Saúl en primera en primera Samuel cuando vemos un día mediante el profeta Samuel Dios le va hablando primera de Samuel capítulo 15 vamos a buscar vamos a buscar primera de Samuel capítulo 15 vamos a ver después Samuel dijo a Saúl Jehová me envió a que te unjese por rey sobre su pueblo Israel ahora pues está atento a las palabras de Jehová así ha dicho Jehová de los ejércitos yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérselo en el camino cuando subía de Egipto ve pues y ir a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él mata hombres mujeres niños y aún los de pecho vacas ovejas camellos y asnos Dios le dice que a los niños no te apiades de él mata hombres mujeres niños y aún los de pecho vacas ovejas camellos y asnos Saúl conforma la palabra de Dios destruyendo a Amalek matando a todos y solamente debe matar vacas ovejas camellos y así debe matar nada más pero el corazón de Saúl y el corazón de Dios y Saúl hay un punto distinto en el corazón de ellos claramente Dios dice hombres mujeres niños y aún los de pecho vacas ovejas camellos y asnos pero Saúl que dice lo mejor de la vaca y oveja él deja y lo que es inútil por completo lo destruye Dios le dice a Samuel yo me arrepiento de dirigir a Saúl y ponerlo como rey Saúl Samuel va en busca de Saúl en donde está Saúl y que le dice Saúl a Samuel tú recibes la bendición de Dios yo he hecho tal como Dios me ha mandado entonces Samuel lo que le dice entonces que viene a ser este sonido de oveja y vaca que voy oyendo yo en mis oídos que le dice Saúl eso es ahora lo bueno lo gordo lo dejé para sacrificar al Señor y el resto yo lo maté por completo Saúl no siguió la palabra de Dios lo hizo conforme a su pensamiento y tanto tanto Dios sentía pena en su corazón y no podía menos que desechar a Saúl Saúl Samuel le dice ¿qué es este sonido de ovejas de vacas que yo oigo en mis oídos eso ahora nosotros le trajimos y para sacrificar a Jehová hemos dejado aquello que le dice Samuel va a gustar el Señor más que esas vacas realmente la obediencia es mejor que el sacrificio el oír es mucho mejor que la grosura y Samuel le va exhortando a Saúl y al final Dios desecha a Saúl cuando nosotros creemos en Dios sacando todo nuestro pensamiento tal como es la palabra de Dios si lo creemos de manera maravillosa Dios trabajará dentro de nosotros pero nosotros los hombres todos delante de Dios no lo hacemos así todos conforme a su pensamiento actúan eso es lo más triste la tristeza más grande para Dios yo le hablo a mucha gente que congrega la iglesia usted cree en Dios cuánto ha creído 15 años 30 años y tiene pecado pecado claro que yo lo tengo y en la Biblia como está escrito todos nosotros somos ovejas cada cual se ha desviado pero Jehová el pecado de todos nosotros lo ha cargado a él y claramente lo dice ha cargado el pecado de todos nosotros en él dice en Isaías cuando vemos en el capítulo 53 él fue clavado por nosotros y él recibió su pastigo fue así que obtuvimos la paz y fuimos curados que dice en el 6 todos nosotros hemos sido como ovejas y cada cual se ha descarriado pero Jehová ha encargado el pecado de todos nosotros a él hermanos a los 12 discípulos del señor jesucristo jesucristo murió crucificado y después de tres días iba a resucitar varias ocasiones le había dicho aquello y después de que se crucificó y después de tres días él resucitó en realidad y los que han visto le contaba pero no creían en la resurrección del señor jesucristo y vemos que hay mucha gente en san marcos que no cree eso y la palabra que jesucristo menciona solamente deberían aceptar tal como dice el señor jesús pero nosotros dentro del pensamiento dentro de la palabra de jesucristo ajuntamos un poquito nuestro pensamiento y si llevamos así la vida de creencia llevaremos una vida de creencia igual a la de saúl lo que vemos lo que sentimos lo que experimentamos lo que conocemos aparte de eso en caso que ustedes hayan robado hayan fornicado hayan cometido alguna maldad teniendo mordimiento de conciencia eso es una realidad y no es ser humano si no tiene aquello le viene el remordimiento la vergüenza pero la biblia dice mediante la sangre del señor jesucristo todo nuestro pecado ha sido perdonado y cuando habla de tal manera por más que parece que tengo pecado por más que parece que soy malo parece que hago cosas sucias y por más que parece que haya robado adulterado ya todo mi pecado pasó al señor jesucristo y si dice que no se acuerda mi pecado ha sido perdonado y yo creo de que no se acuerda y me ha alabado y soy justo santo así uno debe creer pero en la biblia jesucristo dice que siendo crucificado nuestro pecado ha sido perdonado pero cuando yo tengo remordimiento del pecado ahora de tal manera me dice que yo soy pecador yo una vez he realizado la campaña en dego y el periodista de dego mail vino en busca de mi pastor podría darme un poquito de su tiempo si el periodista que dijo mirándome a mi pastor la misión buenas nuevas cuál es la diferencia de la misión buenas nuevas con otra iglesia como yo fácilmente le voy a poder contar eso sin embargo no podría decirme la diferencia a mí le dije que era difícil pero igual cuénteme alguna vez vino a la iglesia que nunca me dijo que nunca él congregó a la iglesia entonces alguna vez oyó que jesucristo fue crucificado y murió en la cruz para perdón de nuestro pecado usted sabe por qué él murió murió por nuestro pecado eso yo escuché si usted conoce muy bien correcto nuestra iglesia y otra iglesia hay una diferencia que es no le puedo contar todo una cosa eso es lo que puedo decirle las personas de otra iglesia cuando jesucristo murió en la cruz ahora ellos dicen que murió por nuestro pecado pero insisten de que tienen pecado pero en nuestra iglesia ahora dice que no tienen absolutamente ningún pecado la gente de nuestra iglesia diciendo que han tenido el pecado y él se asombró realmente ellos siguen diciendo que tienen pecado vaya a preguntar le dije a él pero es posible el señor jesucristo murió por nuestro pecado en la cruz pero dicen que tienen pecado vaya a preguntar entonces en qué están creyendo ellos y vamos a explicar eso le dije el señor jesucristo cuando ha muerto por nuestro pecado una parte de nuestro pecado no es que perdonó sino que lo perdonó eternamente yo hasta los 19 años congregué en la iglesia prefisteriana hasta antes de madurar entre el pastor el anciano decía que era pecador el diácono también yo también dije que era pecador 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 dije yo y a los 19 años yo cuando he leído la biblia en la biblia decía algo distinto a lo que nuestra iglesia enseñaba en la biblia dice que jesús no se acuerda de nuestro pecado que todo nuestro pecado ha pasado al señor jesús y dios nos dice justos a nosotros entonces si dios me dice justo y yo digo que yo soy pecador eso está equivocado es su propio pensamiento es su propio pensamiento claro el que haya robado mentido cuando cometemos ese pecado tenemos remordimiento y sentimos que somos pecadores una realidad también hemos cometido pecado pero sin embargo el señor jesucristo cuando ha muerto crucificado en la cruz no es que simplemente murió sino que murió por nuestro pecado por lo cual todo nuestro pecado ha pasado el señor jesucristo y todo nuestro pecado eternamente para siempre lo ha dejado más blanco que la nieve y la biblia así habla las personas que creen en el señor jesús por más que tengan mucha sabiduría esa sabiduría si es igual a la de jesucristo está correcto pero si es distinto a la palabra está incorrecto por lo cual en la biblia que es lo que dice en la biblia el señor jesucristo mediante su sangre nuestro pecado ha sido perdonado el señor jesucristo y el señor jesucristo cuando había destruido a los damalés había dicho que mate camellos vacas ovejas los de pecho y había matado a las vacas y a las ovejas pero a los gordos aquellas vacas que eran bien gordos no había matado y dios le dice a samuel yo me arrepiento de haber erigido a saúl como rey y había dicho que no permitiría que el volvase rey toda la noche samuel oró por saúl pero al día siguiente cuando fue a la guerra saúl estaba feliz yo he cumplido toda la voluntad de dios usted también recibe la bendición de dios entonces que es este sonido de ovejas de vacas que es esto que yo oigo aquí si eso si el pueblo ha traído es para entregar sacrificio a dios dios ahora le gusta la obediencia ahora le gusta más el sacrificio lo que la obediencia el oír es mucho mejor que la grosura como es señor rey que usted ha desobedecido a dios y solamente usted ha hecho vivir a la oveja y a la vaca desde aquel momento saúl fue desechado por dios delante de dios cuando nosotros nos acercamos a dios que es lo que debemos saber la palabra de dios es distinto a nuestro pensamiento las palabras de jehová son distintas a los míos son distintos a mis caminos tus caminos dice jehová hay un pensamiento que me surge a mí y está la palabra de dios presente nosotros ese pensamiento que surge en nosotros la gente que cree en ello es la persona que cree en sí mismo y en sí como fuese su pensamiento la gente que acepta la palabra de dios es la persona que creen en dios por lo cual las personas que creen en dios su pensamiento sea lo que sea lo que les surja ahora lo que la palabra le dice los que creen en esa palabra son personas que creen en dios pero los hombres creen más en su pensamiento que a dios y dios un día le llama Abraham tu esposa Sarai no le diga Sarai sino que le diera Sara ella te dará un hijo y será madre de todas las naciones Abraham se ríe y le dice riéndose hombre de 100 años como va a tener hijo Sara tiene 90 años que Ismael viva delante tuyo señor el corazón de dios y de Abraham era distinto Abraham humanamente cuando vemos había dejado la costumbre de las mujeres Sara ya no podía tener hijo y como va a tener hijo obviamente es obvio que tenga ese pensamiento lo que debemos hacer que es lo que creemos nosotros ante nuestra vista es así 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 aunque tengamos tales pensamientos si dios me dice así yo también debería decir que es así en la foda de canales le faltaba vino Jesucristo le dice que ponga agua en los cántaros y luego lleve al maestro de sala ante mi vista esto es agua pero Jesús ve de que esto es vino mi pensamiento ahora esa persona que considera la palabra de Jesucristo más correcto es el que cree en Jesús el que cree más en su ser que en el Señor Jesús no es una persona que cree en Jesús sino cree en sí mismo ante su vista por más que esto es agua cuando Jesús dice que esto es vino es vino amén amén ustedes entienden de aquella manera deben creer en Dios ante nuestra vista Dios me dice justo y que nuestro pecado no se acuerda que nos lavó pero ante mi vista es correcto decir que somos pecadores porque Dios dice así yo soy pecador es la persona que cree en su pensamiento no es una persona que crea en Dios por lo cual el pensamiento de ustedes cuando ustedes tienen cierto pensamiento este pensamiento va con la Biblia es correcto conforme a la Biblia si es igual a la Biblia amén diciendo deben aceptarlo si es distinto a la Biblia dejando su pensamiento esa persona que acepta la palabra de Dios es el que cree en Dios a los 19 años con empeño yo congregaba la iglesia pero yo decía que era pecado porque cometí tanto pecado había cometido mentiras asalto yo había robado es correcto decir que soy pecador es correcto decir que yo soy pecador es correcto pero en la Biblia Dios me dice que yo soy justo en la Biblia Dios me dice que yo soy santo en la Biblia Dios me dice que yo soy puro ante mi vista yo soy pecador pero Dios me dice justo a mí entonces es correcto mi palabra o es correcto la palabra de Dios señores el pensamiento usted es correcto la palabra de Dios es correcto la palabra la Biblia es muy simple por lo cual le dice habrá un hombre de 100 años es absurdo que tenga un hijo entonces habrá como una persona de 100 años va a tener hijos ahora tiene 90 años pero en Romanos 4.18 Abraham esperó contra esperanza es decir cambia su corazón mi esposa es muy vieja dejo la costumbre las mujeres no puede tener hijo ojalá que Ismael que viva yo no puedo tener hijo soy muy viejo sin embargo Abraham cambió su corazón yo es cierto que estoy viejo y a Sara dejo la costumbre de las mujeres pero si Dios me permite un hijo yo voy a poder tener un hijo el creer de esta manera es creer en el Señor Jesús ese día a la tarde el periodista de Degumé se encontró con miembros de otra iglesia ellos decían que eran pecadores todos y mi artículo en la página religiosa aparte de las propagandas anunció él puso todo acerca de mí y al día siguiente dice que tantos pastores le habían llamado y él no podía trabajar habían hecho alboroto eso me contó hermanos si creemos en Dios la persona que cree en su pensamiento no es el que cree en Dios dejando su pensamiento los que creen en Dios ahora sin nada que ver con su pensamiento el que crea en Dios eso es creer en la palabra de Dios ante nuestra vista pensamos que somos pecadores y es una realidad de que cometemos pecado pero si Dios me dice justo esa persona el que crea de que es justo es la persona que cree en Dios yo por más malo sucio vil que sea Dios me dice justo limpio santo pero hoy en día hay gente que cree más en su ser que a Dios claramente en San Marcos el Señor Jesús dice yo he muerto en la cruz y Él contó que en tres días iba a resucitar y conforme la palabra Él murió y escuchando de que en tres días iba a resucitar pero vemos en San Marcos que no han creído y el Señor le reprende a ellos y eso aparece yo yo el hecho de que yo sea justo pecador me puse a pensar en eso ante mi vista por más que me digan que soy pecador la palabra de la Biblia si me dice justo es correcto decir que uno es justo si en la Biblia me dice justo yo digo que soy pecador es esa persona que cree en sí no es la persona que cree en Dios hermanos durante largo tiempo hemos creído en nuestro ser hemos creído de que teníamos la razón y hemos pensado que todo lo que nosotros pensábamos estaba en lo correcto pero ahora más que creer en nuestro ser la fe de creer en Dios debe ser más grande debe ser más grande vamos a leer una parte de la Biblia es primera de Corintios capítulo 10 capítulo 6 primera de Corintios capítulo 6 el versículo 10 yo voy a leer ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredaran el reino de Dios quiere decir que ellos no pueden ir al reino de Dios en el 11 y esto era algunos más ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús claramente aquí el pecado que aparece antes he cometido también estos pecados pero cuando vemos aquí en el siguiente y esto erais algunos más ya habéis sido lavados dice esto era algunos en el 11 dice esto era algunos más ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios la Biblia de esta manera lo dice hemos cometido tal pecado pero no somos personas que no podemos ir al cielo pero dice aquí y esto era algunos somos estas personas pero dice más ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús lavados santificados justificados en San Marcos lo que dice que es el Señor Jesucristo fue crucificado en tres días dijo que iba a resucitar en la Biblia lo ha mencionado claramente así lo había mencionado pero el Señor Jesucristo conforma como dijo murió y resucitó en tres días y las personas que han visto que Jesucristo resucitó cuando contaron de que Jesucristo resucitó la gente no creía dice que no han creído eso dice dice que la gente no creía vamos a ver un poquito el libro de San Marcos vamos a ver San Marcos capítulo 16 el 9 habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete monios el 10 yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando el 11 ellos cuando oyeron que vivía y que había estado y que había sido visto por ella no lo creyeron porque estas personas no lo habían creído en su corazón ellos creían de que Jesucristo murió y el hecho de que haya resucitado no lo podía aceptar en su corazón porque en la Biblia dice ellos deberían creer lo que decía en la Biblia pero su pensamiento ahora sí decía que Jesucristo no resucitó y eso impedía para que ellos lleguen a creer hoy en día tanta gente aunque ellos dicen que creen en el Señor Jesús más que la palabra del Señor Jesús ellos son personas que creen mucho más en su pensamiento en Hechos 13 22 cuando vemos existe tal palabra Hechos 13 22 vamos a buscar aquí dice quitado este es decir había puesto a Saúl como rey pero quitado este quitó a Saúl les levanto por rey a David de quien David de quien Dios también te estimo diciendo he hallado a David hijo de esa ybaron conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero la palabra de Dios y mi pensamiento es distinto yo cuando quiero creer en la palabra de Dios mi pensamiento lo debe desechar para poder creer en la palabra de Dios yo ya que el pensamiento es distinto a la palabra de Dios para creer en la palabra de Dios debo desechar mi pensamiento sin desechar no pudo llegar a creer en la palabra de Dios por eso Saúl su pensamiento en su pensamiento la oveja contenía tanta grosura era bello la vaca no lo matemos era bueno que realicemos el sacrificio a Dios eso era su propio pensamiento pero Dios sea hombre o mujer sea oveja vaca camello había dicho que realmente a ellos los destruya Saúl fracasó y cuál es la razón por la cual Dios le había destrozado le había dejado a él si Dios dice destruye debe de ser destruido el guardar cosas ahora con grosura es su propio pensamiento camello, ovejas, vacas niños con pecho matar a todas las ovejas a todos los camellos a todo matarlo pero Dios no lo aceptó así la palabra de Dios sino que conforme a su pensamiento él actuó lo más importante el pensamiento de ustedes es la palabra de Dios ¿cuánto concuerda? qué bueno estupendo pero desde un comienzo como hijos de Satanás hemos vivido largo tiempo y hemos sido guiados y el pensamiento de Dios es distinto a nuestro pensamiento la palabra dice mis pensamientos son distintos a tus pensamientos mis caminos son distintos a tus caminos y como el cielo está más alto que la tierra y él comienza a decir sea cual fuera el pensamiento que me surja a mí abriendo la Biblia confirmando mi pensamiento sea como fuese la palabra de la Biblia el que lo cree es la persona que cree en Dios contrariamente la persona que cree en su pensamiento no es una persona que cree en Dios sino que es la persona que cree en su ser por lo cual ante nuestra vista sea como fuese lo vayamos a ver por más que sea un pecado el que ha cometido pecado si Dios nos dice justo debemos decir que somos justos y el enfermo 38 años yo no me puedo despojar la enfermedad de 38 años pero Jesús le dice anda camina entonces de tal manera lo hará señores en el estanque de testa ese ciego que se dirige allí en el estanque de testa si le dice que se lave debe lavarse de tal manera y cuando lo hace de tal manera nosotros creemos en Dios y Dios se goza ante nuestra vista por más que realmente haya cometido mucho pecado y sea pecador ante mi vista yo soy pecador pero Dios a mí como me dice mirando aquello yo soy pecador no es creer en su propio pensamiento pero tal como dice Dios esa persona que cree en ello es el que cree en Dios son personas que creen en Dios hoy en día mucha gente aunque congrega la iglesia mucha gente más que el pensamiento de Dios cree en su propio pensamiento más que la palabra de Dios cree en su pensamiento por lo cual claramente Jesucristo murió crucificado en la cruz todo nuestro pecado ha quedado más blanco que la nieve somos santos justos y claramente la Biblia lo menciona así entonces las personas que creen en Dios hemos cometido mucho pecado es una realidad y Jesucristo muriendo sobre la cruz todo el pecado ha sido perdonado yo soy justo yo soy santo y el creer de esta manera es creer verdaderamente en Dios amén y de tal manera ustedes deben creerlo pero hoy en día mucha gente que pena más que la palabra de Dios tiene el corazón de confiarse más a sí mismo mediante la sangre de Jesucristo nuestro pecado ha quedado más blanco que la nieve y nos ha dejado eternamente limpios y la palabra dice Dios me dice que me lavó entonces fui lavado Dios me dice justo entonces yo soy justo y de esta manera debe creerlo para creer en Dios eso es creer pero mucha gente no cree de tal manera en su pensamiento conforme a su pensamiento lo cree eso no es la persona que cree en Dios yo fui a República Dominicana realicé el CLF allá muchos pastores se habían reunido allí yo en el púlpito empecé a hablar yo soy justo soy justo le dije y la gente los pastores se habían asustado pastor tengo una pregunta tengo pregunta tengo 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 pregunta pregunte le dije usted no ha cometido pecado sea sincero usted nunca mintió nunca robó pastor nunca yo me reí le dije yo de manera incontable he mentido he robado entonces pecador como va a ser justo usted correcto es decir claro correcto es decir que soy pecador sin embargo yo también dije que era pecador por eso pero cuando mire la Biblia Dios me dice que yo soy justo es cierto esa palabra bueno en donde aparece eso no bastaría toda la noche hay tantas palabras dígame solamente uno en 1 Corintios 6 10 ni ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores eran el reino de Dios y esto era algunos más ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios Dios me dice te la ve eres santo eres justo si me dice así él es un juez justo por más que tenga mucho pecado si Dios me dice que soy justo no somos justos todos los pastores se asustaron en gran manera de repente todos empezaron a subir sobre el púlpito yo pensé que ellos venían a pegarme a mí y se subieron y dijeron pastor padre y trajeron mi libro y me pidieron mi autógrafo vamos a tomarnos fotos ese día tantas fotos me he tomado con ellos todos ellos estaban muy felices lo triste la Biblia dice que nuestro pecado ha sido lavado mediante la sangre y ha quedado blanco más que la nieve pero muchos de las iglesias dicen hoy en día que son pecadores por lo cual porque el pastor Xopar dice que somos justos ellos dicen que somos una secta ellos dicen que son pecadores y que ellos tienen la razón esto es la realidad de la iglesia de Corea y no solamente así en muchas iglesias así lo dicen en el año 2017 hace tres años atrás en marzo en Nueva York de los Estados Unidos miembros de nuestra iglesia hemos visitado a más de dos mil iglesias y fuimos en busca de dos mil iglesias y la mayoría de los pastores ya tenían su trabajo por lo cual nos íbamos en los domingos y no podíamos encontrarnos uno o dos apenas y nosotros invitamos a ellos en nuestras casas y más de 700 pastores habían venido por primera vez y durante una semana acerca del perdón del pecado les iba contando ellos se habían asombrado tanto y luego pastores de Estados Unidos son muy sinceros honestos me encanta y ellos fueron con pastores de nuestra iglesia en su iglesia fueron y le dijeron a los miembros hermanos yo era pastor y no conocía acerca del perdón del pecado siempre pensé que yo era un pecador pero en esta ocasión fui al CLF y obtuve el perdón del pecado ahora ya puedo contar cómo obtuve el perdón del pecado pero los pastores de la misión Monas Nuevas lo conocen mejor por lo cual les invitamos durante tres días vamos a oír la palabra del pastor de la misión Monas Nuevas en esta ocasión yendo a Nueva York tuve tiempo entonces me fui a Atlanta Washington Philadelphia visité aquellos lugares durante un día dos días y habiendo oído que yo estaba en Philadelphia oyendo que yo estaba en Washington oyendo que yo estaba en Atlanta muchos pastores vinieron en busca de mí y hemos pasado momentos inolvidables ahora dejando nuestro pensamiento la palabra de Dios debemos aceptarlo ante la vista de ustedes por más que ustedes sean pecadores si Dios le dice justo son justos en Romanos capítulo 8 dice que diremos pues ahora si Dios está por nosotros quien está contra nosotros sin escatimar a su hijo nos dio todo quien acusará a los escogidos Dios Dios es el que justifica quien es el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está la distra de Dios el que también intercede por nosotros esto es el evangelio el evangelio no viene a ser otra cosa el pecador sucio sin lugar a duda somos pecadores nosotros nuestro pecado ha sido lavado por completo y Dios nos dice justo Dios nos dice santo a nosotros dice que nos ha lavado nuestro pecado por más que tengamos mucho pecado si Dios nos dice justo somos justos el juez el juez si dice que no tenemos pecado no tenemos pecado y todos los libros de la Biblia los 66 libros de la Biblia está allí la palabra de Dios y creemos en ello esta verdad preciosa a nivel de todo el mundo yo he recorrido y anunciado muchos pastores 240 mil pastores durante los tres años se han encontrado con nosotros y han obtenido el perdón del pecado cuando vamos a África casi como dos mil tres mil personas se reúnen toda la noche hablando anunciando el Evangelio y estando feliz contento ahora la iglesia de Corea también confiamos que cambiará sabemos que se transformará hoy nosotros esta reunión de la Pascua Resurrección en mucha prensa lo ha anunciado delante de Dios estamos tan agradecidos en toda Latinoamérica nosotros más de dos millones de personas están oyendo mediante el YouTube nuestra palabra hasta ahora ellos están oyendo yo con toda convicción digo yo soy justo usted no cometió pecado no ha mentido no ha robado usted si lo hice pero como es justo no sé muy bien pero una cosa que yo sé es que Dios me dice que yo soy justo si Dios me dice que yo soy justo yo soy justo ustedes pueden decir amén por más vil malo sucio que sea si Dios me dice que soy santo soy santo ahora en este día de la resurrección no digan otra cosa sino que nuestro pensamiento siempre es dicto el pensamiento de Dios la palabra de Dios acéptenlo Jesucristo muriendo crucificado nuestro pecado para siempre por la eternidad lo lavó y para no cometer pecado la ley de Jesucristo el corazón Jesucristo lo introdujo en nuestro corazón así está escrito después de que he oído aquella palabra yo empecé a cambiar empecé a renovarme recorriendo el mundo entero voy anunciando este evangelio ahora ahora en más para que en este país no haya nadie que diga que es pecador obteniendo el pecado mediante la sangre de Jesucristo y para que pueda ir al cielo y siendo justos para que sea si anunciamos este evangelio esta Pascua la resurrección que de día también lo dije Jesucristo fue entregado por nuestra transgresión y resucitado para nuestra justificación Él resucitó para nuestra justificación yo he muerto crucificado por el pecado tuyo he pagado la paga del pecado eres justo si Jesús me dice que soy justo es correcto que somos justos teniendo esta fe espero que ustedes vivan y estando Jesucristo con ustedes en todo le va a bendecir yo también desde el momento que creé en el perdón del pecado fuertemente Jesucristo empezó a trabajar dentro mío y nuestra iglesia los hermanos que obtuvieron el perdón del pecado reunidos con la gracia con la bendición nosotros marchamos todos nosotros espero que sean hijos que creen en Dios sea como fuese el pensamiento de ustedes si Jesús dice que es vino es vino si Jesús dice que la hija de Jairo duerme es du que duerme dejando nuestro pensamiento creyendo en la palabra de Dios somos uno entonces con Dios Dios Jesucristo manifestándose en la vida de ustedes sea lo que fuera con lo que se encuentre espero que hayan la gracia la bendición hoy junto con ustedes he podido tener esta Pascua la resurrección estuve muy feliz y mediante esta Pascua resurrección mucha gente despojándose el pecado ha obtenido la bendición y es maravilloso en adelante también mediante la vida de ustedes manifestándose fuertemente al Señor Jesucristo obrarán ustedes así confío una vez más sea como fuese nuestro pensamiento no crean en su pensamiento sino crean en el Señor Jesucristo y espero que sean hijos verdaderos de Dios vamos a orar Dios Padre Santo delante de usted le agradecemos y muchas personas han muerto Señor la sangre del Señor Jesucristo no es vano nos ha alabado eternamente la sangre del Señor Jesucristo lava nuestro pecado y ahora en más ahora anunciando este Evangelio Dios con gozo abriendo las puertas vemos como va trabajando y todos nosotros creyendo en la palabra del Señor ya que la sangre del Señor fue derramada a nosotros ahora en más no somos pecadores todo nuestro pecado ha terminado y mediante la fe lo aceptamos y somos hijos santos de Dios y la gracia del Señor queremos que nos otorgue esta resurrección recibiéndolo a miles de personas la resurrección del Señor el Evangelio hemos podido anunciar estamos muy agradecidos Señor bendícenos una vez más le agradecemos le glorificamos al Señor en nombre del Señor Jesucristo Amén muchas gracias